Muy buenas y terroríficas noches, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí en IHIMMA, jugando The Calisto Protocol. Vamos a continuar un día más con nuestro protagonista, Jacob. Bueno, vamos a agradeceros vuestra compañía, aquellos que os paséis por aquí. ¡Gracias! No sabía. ¡Eh! ¡Necesito ayuda por aquí! ¡Mata a esas cosas! ¡Tengo mis propios problemas! ¡Dios! ¿Me tengo munición o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Darme balas, tío. 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 hostias, me pega mucho la turbina esa, tío, no me da cuenta no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no 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 no, no, no no, 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 no no, 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 no Bien, es lo que quería, tío, lanzarlo ahí Segundo, bueno, tampoco puedo hacer mucho 459, pues nada mierda, calderilla Aquí fíjate, 900 menos precios, tío No dan nada aquí, tío, todo cerrado Esto No, pero vida no puedo ya Fui jodido de vida, eh Escapar de esta prisión de usted mismo No es posible El único camino hacia la verdadera libertad se encuentra en su interior Pues solo conociéndose a sí mismo, podrá convertirse en lo que debe ser Escapar de esta prisión de usted mismo No es posible Oh, es menos mal Entra por esa, está cerrada Vale Dios, no, tío ¿Cuántos de estos se van a poner? Ya veré, ya veré, Jesús, dos tíos van a meter Va, paso corriendo Venga, primero, vale No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, pues estoy sin vida Bueno, si me dan esto, es vida No, tío, crellitos no Darme vida, tío Darme vida No, tío, el otro, pisa al otro Me jodas, tío, no me está pisando Alguien tiene que pisar Ahora Ahora Este, este se va a convertir Este, este Janko, por aquí Entra No veo nada ahí fuera Bueno Cierra la puta boca ¿Y a ti qué te pasa? Para Casi hemos llegado El hangar no está por ahí Lo sé Bueno Entonces, ¿a dónde vas? Ahora vuelvo ¿Qué? Vuelve aquí Madre mía Esa es mi nave ¿Qué estamos haciendo aquí? Quería verlo con mis propios ojos ¡Dani! ¿Dónde demonios vas ahora? Estamos en nuestra nave Ahora ¡Dani! ¿Dónde te has metido? ¡Uf! Y aún así, fíjate Me salga poco ¡Dani! Voy a revisar bien todo Por si hubiera munición O vida O yo que sé Oye ¿Qué haces? ¿Qué hay ahí? ¿Suministros médicos? Y una mierda Ábrela ¿Por qué? Porque yo lo digo Y no nos vamos hasta que no lo hagas Vale Bien ¿Qué? Sí, lo que te había dicho Pero, los registros muestran varias entregas antes del incendio Sí, mías y de muchas otras naves de carga No me vengas con cuentos ¡Sé que estás involucrado! Mira, yo no tengo nada que ver con lo que... ¿Qué te pasa? Este, este implante me está jodiendo la cabeza Seguro Esto no tiene sentido Pero averiguaré lo que pasa Entre tanto, será mejor que te recompongas Hace falta un piloto para salir de aquí Venga, vamos Por aquí ¿Y qué esperabas encontrar? Arma biológica de la CJU Le seguí el rastro desde Europa ¿Hasta mi nave? Eso pensaba La sala de control está más adelante Prepárate Descodificador ¿Eso qué es? Ah, piezas se pueden vender Vale Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Tornos ¿Por qué? ¡Parno Tornos Uy, qué susto, tío Puto Alcaide a los cojones Lo de antes ¿Por qué le hiciste eso a Elias? Tenía prisa No tenía tiempo para transferir los datos Necesito averiguar todo lo posible sobre lo que está pasando aquí ¿Tú nunca has hecho lo mismo? No a alguien conocido ¿En serio lo conocías? ¿O solo te aprovechabas de él para hoy? Nave aparcada en órbita Voy a activar el aterrizaje remoto Podemos subir en el ascensor de la siguiente sala A la cubierta de aterrizaje Sí Desde allí despegamos Me acuerdo Me ocuparé de la escuela Director de salud Pues No sé si usarlo Imposible cortar con la red de ese excesante ferronegne No sé, tío A mí me parece un juegazo No sé A ver No entiendo las Algunas críticas muy despectivas Y demasiado negativas Pero bueno Para gusto los colores, claro ¿Qué demonios se está tramando, Cole? ¿Cómo se le ocurre cargar muestras en un contenedor Gamma 2 modificado? ¿Creía poder ocultármelos y para ello contrataba a personal civil? ¿Qué? Esto no es ciencia Es una locura Sin señal Imposible cortar con la red de ese excesante ferronegne ¡Terror! Error Corintidigo J-19 Sin señal Sin señal El ascensor está aquí Recluso Regresen a sus fuselas Imposible cortar con la red de ese excesante ferronegne Sin conexión No existe No Ya casi estamos Sí, claro No podría haberlo logrado sin tu ayuda Lo sé No pareces muy sorprendida ¿De qué hablas? Por nada de esto Sea lo que sea que esté pasando Ya había visto algo parecido En Europa ¿De Europa? Las noticias decían que era todo cosa vuestra Propaganda de la CJU Las cosas no son siempre lo que parecen Como yo y el cargamento que pensamos que llevaba Puede ser Me gustaría que fuese así Y ya se parece mucho a la actriz que sale en The Voice En la serie esta de Amazon De los superhéroes Ahí está Llegará en dos minutos Justo a tiempo Esto es mucho más grande que mi nave ¿Podrás pilotarla? Puedo pilotar lo que sea Sobre todo si nos saca de aquí Pero ¿qué haces? No soy yo Sí Pero hay que aprender a aceptar lo que no podemos controlar Eso sí Me impresiona que hayan llegado tan lejos Tal vez sí tenían potencial después de todo El señor Lee Y la señorita Nakamura Su aventura ha sido bastante dilatada Desde la mismísima Europa ¿Qué ha dicho? Pero me temo que hay demasiado en juego Y el protocolo no se puede romper Y aunque su historia acabe aquí Sepan que cuentan con todo mi respeto No, no Venga Venga, venga Dame la mano Joder, chico Yo aquí pensando en una cinemática Cinemática nada Joder Joder Adiós 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 ¿Qué es eso? Jacob. Jacob. ¡Jacob! ¡Jacob! ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Deprisa! ¡Sigue viniéndose abajo! ¿Dónde cojones están? No lo sé. Espera. Un momento. La consola sigue activa. Oh, Dios. ¿Qué? Esto es Arkers. ¿Qué es? Arkers. La primera colonia sobre la que se construyó la prisión. Hay un ascensor cerca. Podríamos usarlo para llegar al punto de transporte, coger un atajo hasta la colonia y volver a Ferro Negro. ¿Volver a Ferro Negro? No, ni de coña. Casi nos matan intentando salir de Ferro Negro. Esto no va a escaparse, Jeijo. ¿Entonces de qué va? Ya no. ¿De qué va? ¡Respuestas! Porque acaba de derribar el alcaide una de sus propias mavas. Yo qué sé. ¿Y qué tiene que ver esto con Europa? Esto solo iba a ser otro trabajo más. Pero es una puta locura. Lo sé. Pero ¿qué opciones tenemos? Vamos. Esta zona no es segura. Bueno, gente, aquí lo dejamos. Como siempre, agradezco vuestra compañía. Espero que os esté gustando. A mí me está gustando muchísimo, ¿verdad? Me estoy disfrutando bastante el juego, la ambientación, nivel gráfico. Visual, sonora, narrativa. Me está gustando mucho. La verdad es que, bueno, pues continuemos aquí en el... ¿Qué suena por ahí? Ah, se está derrumbando esto, ¿no? Vale. Nos vemos aquí en el próximo vídeo. Vamos siempre a agradecer vuestra compañía. Un fuerte abrazo. Cuidaros. Chao.